Crista Baila Dinta Por una botija que sacaron se hicieron amigos Se hicieron amigos por una botija Crista Baila Dinta Por una botija que sacaron se hicieron amigos por una botija Crista Baila Dinta Por una botija que sacaron se hicieron amigos por una botija Oye, gózalo Henry Almonte Allá en Nueva York De Cristian Rodríguez Allá en Nueva York Esa era Lorenza Acabando con Fidelio Aque Esa era Lorenza Acabando con Fidelio Aque Con Fidelio Aque Esa era Lorenza Si lo santo vale que lo quiero saber Si lo santo vale que lo quiero saber A ver si mi negra Ay me vuelve a querer A ver si mi negra Ay me vuelve a querer Me vuelve a querer Ay a ver si mi negra Ay me vuelve a querer Ay me vuelve a querer Ay me vuelve a querer